Yo tengo el secreto para conquistar a la mujer Si tu sigues mis consejos siempre la tendrás a tus pies Toma papel y lápiz para que puedas anotar Este brebaje no falla, tu la podrás conquistar A un kilo de cariño le agregas mucho amor Lo disuelves con caricias y un pedazo de tu corazón Pasión le pones al gusto y una pizca de imaginación También debes agregarle 100 gramos de improvisación De ternura medio kilo, sabor y sante natural Si sientes que algo le falta, le pones un poco más No se te olvide agregarle romance para sazonar Ya una vez todo mezclado, la receta lista estará La dosis todos los días, una porción le darás Debe ser de por vida y es para cualquier edad La dosis todos los días, una porción le darás Debe ser de por vida y es para cualquier edad Y es para cualquier edad